Muy buenos días, bienvenidos a la licitación pública nacional número LO009000981E39 del 2021 Acta de presentación y apertura de proposiciones que se formula con fundamento a lo establecido en los artículos 37 y 39 bis de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y el artículo 62 de su reglamento correspondiente a la licitación pública nacional número LO00900981-E39 del 2021 relativo a conservación inmediata del derecho de vía en 426 kilómetros de la zona 6 y la zona 8 de la red federal libre de peaje en el estado de Baja California Fecha, lugar y hora del acto En la ciudad de Mexicali, Baja California, del día 6 de diciembre del 2021, de conformidad con lo dispuesto por la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas en los artículos 36, 37 y 39 bis, así como 59 a 61 de su reglamento, en lo que resulten aplicables se reunieron en la sala de juntas de la subyección de obras ubicadas en Avenida Ejército Nacional número 780, Colonia Maestros Federales, Código Postal 21370 las personas físicas y o morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta Nombre del servidor público encargado de presidir el acto Preside el acto el C. Ingeniero Sergio Barranco Espinosa, en su carácter de jefe de la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro ST Baja California en representación del C. Ingeniero Jesús Felipe Verdugo López, Director General del Centro ST Baja California facultado mediante oficio número 6.2.dg.sdo.1334-2021 de fecha 3 de diciembre del 2021 actuando en nombre y representación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública Así mismo se procedió a revisar la bóveda de Compranet, la lista de participantes Acto seguido, se procedió a la apertura de la bóveda de Compranet que contienen las proposiciones así como la documentación distinta a las mismas procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en la convocatoria u oficio de invitación sin que ello implique la evaluación de su contenido documentos que se rubrican en el acto conforme a lo establecido en el artículo 37 y fracción segunda de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y lo previsto en las bases segunda fracción primera octavo párrafo de la convocatoria a esta licitación El Servidor Público que preside el acto Fubrica la Carta de Proposición Formato E7 Coma Catálogo de Conceptos Forma E7 y el Programa de Ejecución General de los Trabajos de la Proposición de los Licitantes A continuación le daré el uso de la voz al licenciado Iván Jiménez Nevarez por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos para que nos comparta la lista de participantes así como los montos que están proponiendo cada uno de ellos Muy bien, vamos a continuar con la lectura del acta Nombre de los Licitantes e importe total de cada proposición A continuación se indica el nombre e importe de las proposiciones de los licitantes participantes Constructora Gallego SASB en convenio con Norvo Ingeniería SASB El importe de su propuesta incluyendo el IVA es por $4.600.223.89 El IVA de la propuesta es del 16% Constructora Santos Chizún SASB El importe de su propuesta incluyendo el IVA es por $2.260.193.01 El IVA de su propuesta es del 16% Fomento de Desarrollo de Infraestructura SASB El importe de su propuesta incluyendo el IVA es por $3.435.776.45 El IVA de su propuesta es del 16% La infraestructura pública y obra civil SASB En convenio con Constructora Rockland SDRL de CB El importe de su propuesta incluyendo el IVA es por $5.981.929.18 El IVA de la propuesta es del 16% La PAN Constructora SASB El importe de su propuesta incluyendo el IVA es por $5.112.256.01 El IVA de la propuesta es del 16% Lugar, fecha y hora en que se hará conocer el fallo de la licitación A efecto de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas El fallo de la presente licitación se emitirá el día 6 de enero de 2022 A las 13.45 horas Y se difundirá un ejemplar de dicha acta en Compranet El mismo día que se emita el fallo De esta notificación se fijará un ejemplar para consulta a los interesados En las oficinas de la convocante Ubicadas en la Subdirección de Obras del Centro SST Baja California Ubicado en Avenida Ejército Nacional Nº 780 Colonia Maestros Federales Código Postal 21.370 Mexicali Baja California Por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Centro SST Baja California Firman los que intervinieron en el acta Vamos a pasar el acta para recabar las firmas correspondientes Gracias 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 Gracias